Debajo de esta sabana está el diablillo de la polémica. Desde esta tarde ya ocupa un sitio en el Mirador del Acueducto en Segovia. Y no han parado los selfies. Entre críticos y defensores le han hecho famoso. La justicia decidirá si debe o no seguir aquí, como quiere una asociación católica. Por lo que pueda pasar, el ayuntamiento le ha puesto videovigilancia. Hola, ¿cómo están? El ministro de Fomento anuncia avances en la autovía del Duero y en el tren convencional de Soria. Ábalos ha viajado hoy a Castilla y León para reunirse con el presidente de la Junta. Y Herrera le ha dado su opinión sobre el proyecto de ley de presupuestos. El aspecto más preocupante del proyecto para el año 2019 es la disminución que nosotros valoramos en... ...en lo que los presupuestos anteriores, del año 2018, ya preveían. Es la segunda comunidad española en inversión per cápita y también la segunda región en inversión en relación a su PIB. Y aquí el ministro ha insistido en que el conflicto del taxi no es un problema nacional. Hoy los piquetes han intentado boicotear la inauguración de Fitur. Los reyes han tenido que entrar por una puerta lateral. Hay 11 heridos y un taxista detenido. En Barcelona, los taxistas votan si aceptan o no la propuesta de la Generalitat. Que los médicos que quieran puedan jubilarse más tarde. Esa es la salida inmediata que Sanidad y las comunidades ven al actual déficit de profesionales médicos. La ministra anuncia además que este año se sacarán 360 plazas de MIR, más que el año pasado. Y hay un nuevo contratiempo en el cerro de Totalán. Un nuevo saliente detectado por las cámaras dificulta el segundo intento de entubar la galería vertical. La opción ahora es estrechar el tubo en el último tramo para que encaje y que puedan así bajar los mineros. Hoy no ha sido la nieve, o no al menos directamente, la que ha causado algunos problemas. La lluvia ha endurecido lo que cayó ayer y abrirse paso ha costado lo suyo en pueblos como Lugueros y Redipuertas, en el norte de León. Lo contrario sucede en la cuenca del Ebro. La subida de temperaturas ha dado lugar a las primeras alertas por crecidas. Es el río Nela a su paso por Villarcallo, en Burgos. En las próximas horas el temporal empezará a remitir. La lluvia y la nieve irán cada vez a menos. El viento seguirá soplando con fuerza en zonas de alta montaña. Las rachas podrían alcanzar, atención, los 100 kilómetros por hora. Y ese viento aumentará la sensación de frío y con el frío vuelven las heladas. Su ministerio es el que más inversiones maneja y del que dependen las infraestructuras más importantes para esta comunidad. José Luis Ábalos se ha reunido hoy con el presidente de la Junta para interiorizar, como él mismo ha dicho, las necesidades de Castilla y León. La reunión no ha tenido grandes anuncios, ha sido cordial, pero dentro de esa cordialidad Herrera le ha trasladado lo que echa en falta en el proyecto de ley de presupuestos. Por dos veces, primero en la reunión y después en rueda de prensa, el presidente de la Junta ha hecho un repaso pormenorizado de las prioridades para que Ábalos las interiorizase, como él mismo ha asumido. Herrera se ha quejado de la desprogramación en tramos de la A11, A60 o la A73. Que sería muy importante que en ese plan para Castilla y León se incluyeran algunos de estos proyectos. El ministro dice que a priori solo se incluirá la A73, el tramo Aguilar-Burgos, y ha destacado los tramos que se pondrán en marcha de la A11. Santa Nueva, La Mayona, y Santiuste, el Burgo de Osma, y vamos a licitar otros dos. Quintanilla de arriba, Olivares de Duero, y Olivares de Duero, tú de la de Duero. Dice que la prioridad del ministerio es la seguridad y, por tanto, la conservación de carreteras. En ferrocarril, esta petición en alta velocidad. Y recordarle al gobierno de la nación que la alta velocidad no finaliza en León, o en Zamora, o en Burgos. Y larga lista en la red convencional. Sería necesario modernizar y mejorar la línea Soria-Torralba. Es imprescindible reducir los tiempos de viaje de la conexión ferroviaria Ávila-Madrid, rehabilitar la línea directa Madrid-Aranda de Duero-Burgos. Avalos remarca que su ministerio apostará por la red convencional y sobre el AVE este es el escenario pendiente. El tramo castellano y leonés de la conexión AVE a Galicia comenzará las pruebas en breve. El compromiso para la variante de Pajares es concluir las obras en 2020. En Vivienda Fomento está dispuesto a estudiar alguna partida más para Castilla y León para atajar la despoblación, toda vez que el plan de las 20.000 viviendas centra todas sus partidas solo en las grandes ciudades. Retrasar la edad de jubilación de los médicos en las especialidades más demandadas. Esa es la solución en el corto plazo que plantea sanidad para paliar el actual déficit de médicos. Este problema ha centrado la reunión que la ministra ha mantenido hoy con las comunidades autónomas. Carcedo ha lamentado que estemos hoy así porque los gobiernos anteriores no planificaron los recursos humanos que iba a necesitar el sistema. Apenas un par de medidas algo más concretas salen de esta comisión de recursos humanos. La primera es que en la próxima convocatoria de médicos MIR, el día 2 de febrero, se ofertarán más de 8.000 plazas, 360 más que en la convocatoria del año pasado. La otra es una reunión bilateral próximamente entre Castilla y León y el Ministerio para acelerar la acreditación de nueve unidades docentes para formar más especialistas. Esta será una de las reivindicaciones que ha traído hoy aquí a Madrid el consejero de Sanidad. María Luisa Carcedo se muestra favorable a retrasar la edad de jubilación de los médicos, de forma voluntaria y en las especialidades más demandadas. Hay muchas jubilaciones a la vuelta de la esquina y ese es uno de los diagnósticos de esta reunión. Soluciones concretas, pocas. No hemos terminado de concretar qué medidas debemos acometer entre todos los responsables de la sanidad pública. Sanidad se reunirá con Castilla y León para resolver unidades docentes de formación de especialistas que están atascadas, nueve en el caso de la comunidad. Convocar en Castilla y León más plazas para la formación de especialistas y en algunos casos incluso crear, acreditar las nuevas y eso supone que una unidad docente puede tener acreditadas dos, tres, cuatro plazas para la formación de especialistas. Además, la convocatoria de médicos MIR de febrero ofertará 8.402 plazas, 360 más que el año pasado. Pretendemos despejar las inquietudes que puedan tener tanto profesionales, por lo que signifique de que se les pueda recargar su trabajo, etc., como de los ciudadanos. En el encuentro, el Ministerio ha presentado un estudio que concluye que la falta de médicos se debe a las plazas poco atractivas y los contratos precarios. El alcoholismo es un problema sociosanitario grave con consumos en Castilla y León por encima de la media de la OCDE. Por primera vez en Salamanca, un grupo de profesionales sanitarios ha creado un observatorio de alcoholismo en los jóvenes que busca ayudar a las instituciones a actuar ante datos como estos. 40% de consumo de riesgo, por encima de aquello que la OMS dice cuatro unidades, son cuatro vasos de vino, cuatro cervezas, en el varón y en la mujer dos. Y preocupante, un 10% de los universitarios, estudiantes de medicina, ya tenían dependencia. Quiere decir que por la mañana tenían que beber. Desde ayer ya sabemos de dónde viene la leche que bebemos. La normativa que obliga a detallarlo en el etiquetado ya está en vigor y hay dos meses de plazo para que las empresas se adapten. Esta normativa llega con un año de retraso, pero con la satisfacción de los ganaderos. Ya podemos ir en busca de este nuevo identificador en las zonas de lácteos del supermercado. De momento aparece en pocas marcas comerciales. El resto tendrán que ir adaptándose en los dos próximos meses mientras dan salida a su stock en el almacén. En este caso, en todo el lineal de yogures, no hemos visto en ningún envase el nuevo logotipo. Eso sí, después del periodo transitorio, a partir de marzo, si la leche es 100% española, deberá de colocarse visiblemente cuando represente más del 50% de los ingredientes. Esta mantequilla, por ejemplo, procede de Austria. El marchamo ayudará a diferenciar en un solo golpe de vista si queremos lo español o no. Los ganaderos ven así tomada en cuenta una vieja reivindicación para defender el producto nacional. Era importantísimo que el consumidor sepa y pueda decidir qué leche consumir. No se le puede obligar a consumir una leche determinada, pero sí que sepa y que esté concienciado de que cuando consume leche española está haciéndose un gran favor porque la leche española tiene garantía de calidad. El nuevo reglamento tendrá un periodo de evaluación de dos años. Un nuevo contratiempo vuelve a retrasar el rescate de Yulen. Los mineros que excavarán el último tramo para acceder al niño pensaban que tal vez podrían bajar esta tarde, pero siguen esperando a que encaje el tubo por el que tienen que descender en la galería paralela al pozo. Esta es la imagen de la que todos estamos pendientes, la de la grúa todavía altísima, la del tubo vertical todavía fuera del pozo por el que ha de penetrar. Las cámaras han detectado un saliente a más de 50 metros de profundidad. Es lo que impide que el plan siga adelante. Ahora hay que estrechar los tubos para que puedan encajar en el hueco previsto para el descenso de los mineros. Es un nuevo contratiempo que exige nuevas soluciones y más trabajo. Esta emergencia es muy singular y aparte muy compleja. Evidentemente se fue ampliando con todos los operativos necesarios, como estáis viendo. No faltan medios, ni personas, ni imaginación para llegar cuanto antes. Aunque en este endemoniado rescate nadie habla de plazos, la brigada de salvamento minero podría empezar a excavar esta madrugada la galería horizontal para llegar hasta el niño. Tienen el apoyo de cientos de profesionales, entre ellos bomberos. Creo que están los mejores especialistas de nuestro país para realizar una tarea difícil, complicada. En Totalán hay más de 100 voluntarios de protección civil que llevan comida y materiales y controlan los accesos. Fuera del perímetro de seguridad está la prensa, aprendiendo de ingeniería, dando testimonio de uno de los mayores retos técnicos que hemos visto en una emergencia, siguiendo cada paso hacia Yulen desde hace ya 10 días. El tercer día de huelga del taxi en Madrid ha dejado un detenido y una docena de heridos durante los cortes de las carreteras y los piquetes a la entrada de Fitur, que hoy se inauguraba. En Barcelona se ha celebrado una asamblea para debatir los cambios introducidos en el decreto de la Generalitat. Por su parte, las grandes empresas de VTC proponen comprar licencias de taxi. Este es el momento de la detención del presunto autor de esta agresión a un policía durante uno de los cortes a las vías de acceso IFEMA que acoge estos días Fitur. Se ha convertido en el centro de la protesta de los taxistas madrileños, que en su tercer día ha dejado una docena de heridos entre taxistas y policías. siguen reclamando un tiempo mínimo de precontratación para VTC, similar al que recogerá la norma en Cataluña, entre 15 minutos y una hora. Muy buen tiempo para que esa precontratación haga que los servicios, digamos, pierdan la inmediatez. Los taxistas de Barcelona están votando esta tarde si desconvocan la huelga, que ya ha alcanzado los seis días en medio de una gran división. Los que también están protestando son los trabajadores de las VTC. ¿Qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo? Se han reunido con el taxi, con las patronales. Nadie se ha reunido con los trabajadores. Una de las grandes empresas de VTC, la española Cabify, ha propuesto integrar a los taxistas en su plataforma Easy Taxi. Perfectamente adaptados para poder operar con taxímetro, para poder tarificar de una manera diferente y para poder tener cualquier solución que sea necesaria para integrar a los taxistas en nuestra plataforma. Asimismo, plantea la creación de un fondo de transición de 2.400 millones para compensar a los taxistas, aportando cinco céntimos por cada kilómetro que recorran sus coches, lo que supondría valorar cada licencia de taxi en unos 150.000 euros. El ministro de Fomento, que hoy estaba en Valladolid, como antes veíamos, no ha podido eludir el asunto. A quienes le reprochan que ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas, les ha dicho esto. Yo me encontré un problema y me encontré también una reivindicación que nos pedían los taxistas que todo se regulara por la misma instancia, porque no tenía sentido que una actividad que se desarrolle en un espacio tenga dos autoridades regulándola. Así no hay cómo conseguir el equilibrio. Por lo tanto, yo no es que me quite ninguna patata caliente. Ya sé que les encanta a algunos ese argumento. No es un problema nacional. Es un problema localizado en determinados municipios. La nieve ha dado paso a lluvias abundantes en el norte de Burgos y eso ya se percibe en los afluentes del Ebro. Este es el aspecto que presentaba el Nela esta tarde, a su paso por Puente Dey. Este río se encuentra en situación de alerta y la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de que podría ocasionar avenidas extraordinarias en Villa Arcayo. En situación similar está el Trueba en Medina de Pomar. También se esperan crecidas importantes en el propio Ebro, el Jerea, el Vallas o el Zadorra. También en Palencia. El frío y la nieve han dado hoy paso a fuertes lluvias y vientos. AEMED avisa de rachas que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Han caído, sí han caído pocos centímetros. Esto no nos asusta aquí a la gente que vivimos aquí en la zona. No les asusta la nieve y aseguran estar preparados. Aunque el temporal comienza a despedirse ya de la provincia de Palencia, el dispositivo está preparado para actuar en cualquier momento y sobre todo limpiar las carreteras. Aquí ya nada que caen los copos, ya empiezan a echar sal y luego dentro de cuatro días unos agujeros en las carreteras que es otro problema. Los vecinos han agradecido la llegada de las primeras nieves del año a localidades como esta, a Belilla del río Carrión, en plena montaña palentina. Sin embargo, esa alegría les ha durado poco porque las precipitaciones han llegado con fuerza. La nieve ha dado paso al agua, no ha dejado de llover en las últimas horas y eso está acelerando el deshielo. Contento porque hacía falta agua y nieve, sí. Es muy poco esto. Ahora se quita con el agua que llueve, se quita rápido. Que ya no nieva como antes está siendo una de las frases más repetidas por los vecinos. Se está cambiando mucho el sistema del cambio climático y ya no nieva como antes. El agua está acabando con los primeros copos, aunque los vecinos de la montaña confían en que todavía estén por llegar las fuertes nevadas del invierno. También la EMET advierte de precipitaciones y fuertes rachas de viento en León. Hoy, en el norte de esa provincia, lo que ha hecho la lluvia ha sido endurecer la nieve y a las quitanieves les ha costado más limpiar algunas vías. Aún así, las carreteras han ido recuperando poco a poco la normalidad a la espera de más nieve este domingo. La lluvia no corta el tráfico. Con ese laconismo se observa cómo la circulación se recupera en las carreteras leonesas, aunque tampoco se vuelve muy sencilla. Mientras la cota de nieve sube de los 1.500 metros, en los últimos coletazos de la alerta naranja, que preveía hasta 30 centímetros de nieve, toman el relevo otras dos alertas amarillas, por acumulación de precipitaciones y por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Hay que mantener la precaución. Se va bien por la carretera. No, no hay problema. Se deshace, la nieve se deshace y no se circula bien. Durante la noche llegaron las últimas nevadas, que mantuvieron cerrados dos tramos de carreteras, en la LE 126 en La Baña y en la LE 333 en Puebla de Lillo. Situaciones que van remitiendo a la espera de nuevas previsiones de nieve para el domingo. De momento, la lluvia es ahora la protagonista. Hasta aquí. No se puede pasar más adelante en esta carretera que sube al puerto de Vegarada. La nevada ha sido copiosa. Aquí habrá, sí, igual hay un metro, en algunos sitios habrá igual más de un metro, sí, sí. Y ahora toca despejar carreteras y calles. Las máquinas quitanieves no descansan en estos días, ni siquiera cuando la nieve da un respiro. La nieve suele ser bienvenida en esta zona de la provincia de León, ya que de hecho vive en buena parte de ella, de la cercana estación de San Isidro. Sin embargo, las precipitaciones que se anunciaban para hoy, finalmente, han sido de lluvia, que no ha dejado de caer en todo el día. Hoy esperábamos que hubiera más nieve, porque daba más nieve, pero bueno, por lo visto subió la cota y es agua. Efectivamente, de madrugada la nieve se tornó en lluvia y esto condiciona el trabajo de la maquinaria. La nieve hoy, sí, es poco común que sea así, está muy dura porque está como llueve, cambia agua y se quita bastante, bueno, mal. Tenemos la... el tractor agarra mejor en el suelo, pero luego la nieve está muy pesada, entonces se quita bastante mal. Es un cambio que no es muy normal, la verdad. Localidades como Redipuertas son poco menos que un desierto blanco. La ausencia de vecinos facilita el trabajo de la quitanieves. Bueno, sí, aquí viven pocos, la verdad. Hay pocos vecinos en este pueblo y en casi todos los de este ayuntamiento, pues ahora de invierno queda poca gente. Pero claro, aunque queden pocos, hay que abrir y además abrimos todos los días. Despejadas las vías principales, la máquina sigue su camino. Todavía quedan muchas toneladas de nieve por despejar. Un fuego quemó el martes la nave de una granja porcina en la localidad vallesoletana de Pollos. Podrían haber muerto entre 7 y 10.000 lechones. La Policía Judicial investiga lo que ha podido suceder. Por fuera apenas se aprecia nada. Son pocos los signos externos de lo ocurrido en el interior de una de las naves de agropecuarias Casares. El tejado quemado y los huecos por donde salieron las llamas son los únicos indicios del suceso. Solo se ha visto afectado uno de los seis recintos con los que cuenta la granja, la zona de Destete, donde llegan los lechones más pequeños, los recién nacidos. El fuego se produjo sobre las 6 de la tarde y no se ha visto afectado ninguno de los 17 trabajadores que aquí desarrollan su labor. Junto con la policía, la granja ubicada junto a la autovía de Castilla, en Pollos, llegan representantes del seguro. Es una empresa familiar que ocupa estas instalaciones desde el año 2001. Una fábrica que es referente a nivel europeo en producción porcina. De hecho, en los últimos años se ha recibido varios galardones por su saber hacer. Agustín Sánchez de Vega ha tomado posesión como nuevo presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. El salmantino, catedrático de Derecho Constitucional, ha sido el elegido para sustituir a Mario Amilibia. El nuevo presidente asume el rol de profundizar en la relación con los ciudadanos. Ana Sánchez, como vicepresidenta de las Cortes, ha sido la encargada de recibirlo, así como a los dos nuevos consejeros. Un órgano que en estos tiempos que corren, en los que se nos exige transparencia y mejoras en la calidad democrática, se ha convertido en determinante como garantía de libertades y de democracia de calidad para nuestros ciudadanos y para la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos, como órgano de control de las administraciones públicas. Y el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha acogido la toma de posesión de los tres nuevos consejeros. Se trata de Miguel Ángel Jiménez, Emilio Melero y Mario Amilibia, quien, por cierto, será elegido como nuevo presidente de este órgano dependiente de las Cortes. Se hará de forma oficial en el Pleno del Consejo de Cuentas que se va a celebrar en breve. Hoy también ha sido la despedida del actual presidente, que durante el último año ha ejercido este cargo en funciones, Jesús en Cabo Terri. Y hoy también se ha hablado de otro asunto. Albert Rivera contempla gobernar con apoyo del PSOE en Castilla y León, si eso sirve para desalojar al Partido Popular. Ayer lo dijo en un desayuno informativo y hoy los candidatos autonómicos de PP y de PSOE le han respondido. Que diga claramente el señor Rivera si ellos están por un gobierno que ponga a Sánchez en Castilla y León o por el gobierno de la experiencia, de la credibilidad y de la estabilidad que representa al Partido Popular. Ni me fío ni me dejo de fiar de Ciudadanos que puede hacer una cosa y la contraria, no en unas mismas elecciones, sino en el mismo día. Veremos, ¿no? Mi aspiración es que al Partido Socialista gane las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León. Estamos en disposición de hacerlo por primera vez y ganar las elecciones y, por tanto, gobernar esta comunidad autónoma. Cosa que no ha sucedido en las últimas tres décadas. El PSOE ha cargado hoy de nuevo contra la propuesta de carrera profesional para los funcionarios que plantea el Partido Popular. Los socialistas hablan de mentiras y de maniobra electoral y dicen que van a presentar una opción alternativa. Si ganan las próximas elecciones, anuncian ya un proyecto de ley. Algo serio, un proyecto de ley de carrera profesional para ponerlo en marcha en el año 2019 y, si es posible, hacer los primeros pagos de dicha carrera profesional en el año 2019. Y más críticas a la Junta, esta vez por su propuesta de reforma de la ley de urbanismo que Podemos califica como despropósito. La formación morada dice que los cambios relacionados con la actividad minera favorecen a los empresarios del sector y limitan los derechos de ciudadanos y entidades locales. Por eso anuncian que van a presentar una propuesta más equilibrada. Una medida de carácter electoralista para acontentar a un sector donde, tal vez, no lo sé, puede que tengan bastantes amigos y, por otra parte, dejarle a la ciudadanía de Castilla y León un auténtico despropósito. Y la Unión del Pueblo Leones denuncia que los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez para León son una réplica de los que en su día hizo el Partido Popular. Dicen que no demuestra ningún compromiso con esa provincia y, por eso, van a presentar 70 enmiendas por valor de 700 millones de euros para León Zamorés Salamanca. Al no tener representación en el Congreso, la UPL presentará sus propuestas a través de Compromís. Son cuentas que siempre se hacen con una visión que desestructura el territorio, una visión donde el grueso siempre va para las grandes infraestructuras que tampoco son las que la gente necesita y para concentrar en los grandes capitales. El consejero de Fomento se ha reunido esta tarde con el consorcio de Ponfe Blino. A punto de finalizar la tramitación administrativa, el paso siguiente será definir qué uso se le va a dar a la infraestructura y quién la va a gestionar. El consorcio apuesta por el uso industrial. Y la Junta estará ahí, y estará ahí apoyando técnicamente, apoyando en el asesoramiento, apoyando a través del plan de indemnización de municipios y hineros y apoyando económicamente lo que sea correspondiente para lograr que esto sea una infraestructura sostenible. En Ávila, la consejera de Familia, Alicia García, ha visitado las instalaciones de CESVMAP, donde una treintena de chicas se forman en este centro tecnológico referente en España en materia de automoción, dentro del proyecto impulsado por la Junta STEM Talent Girl. La iniciativa, implantada en seis provincias de la comunidad, cuenta con tres fases formativas, la última de las cuales culminará con la inserción laboral real de las mujeres formadas en ámbitos tecnológicos y científicos. Existe una brecha de género en las vocaciones tecnológicas y, por tanto, para atajar esa brecha de género en las vocaciones tecnológicas, pues hay que dinamizar y propiciar el talento STEM y las vocaciones STEM a través de programas como este. Se llama Juan Guaidó y esta tarde se ha autoproclamado presidente de Venezuela. Se trata del líder de la oposición a Nicolás Maduro y hasta ahora era el presidente del Parlamento. Varios mandatarios, entre ellos Donald Trump, le han reconocido como presidente legítimo. Ha ocurrido en una jornada de manifestaciones masivas contra el régimen chavista en las que han dejado cuatro muertos. Pedro Sánchez ha defendido la solidez de la economía española en el foro de Davos y la apuesta de nuestro país por la revolución tecnológica y la transición energética. En su intervención ante el plenario, el presidente del gobierno ha apostado por afianzar el proyecto de la Unión Europea y combatir la desigualdad. Ha alertado de que el aumento de la brecha económica refuerza el discurso de los populistas, quienes a su vez buscan generar inestabilidad. Los taxistas han obligado a los Reyes a usar una puerta lateral para entrar en Fitur, pero no han evitado que se inaugure esta edición que congregará hasta el domingo a unas 250.000 personas. Están viendo imágenes de la llegada de los Reyes, como decimos, obligados a tener que utilizar una puerta lateral. Y en imagen también la consejera de Cultura en el stand en el que la Junta de Castilla y León apuesta por sus dos grandes atractivos este año, las edades del hombre y el camino de Santiago. Y como veíamos, primera jornada de Fitur y Castilla y León, como decimos, ha inaugurado la feria con dos de sus grandes apuestas. Los caminos de Santiago por Castilla y León van a articular la oferta turística de la Junta. En Fitur, María Josefa García Cirac ha presentado el Plan Jacobeo 2021-63, acciones concretas que abarcan a todas las consejerías y cuentan con 12 millones de euros de financiación para potenciar el camino. Bueno, la exposición de las edades del hombre Ángelis, que este año estará en Lerma, ha sido otro de los platos fuertes de la jornada. Castilla y León revisarán mil señales en 600 kilómetros del camino de Santiago para adecuarlas al manual de directrices que ha elaborado la Junta para todo el país. Es una de las acciones del Plan Jacobeo 2021 que ha presentado la consejera de Cultura y Turismo en Fitur. Un Plan Jacobeo que cuenta con una inversión de casi 12 millones de euros directos que se articula en 10 programas en más de 60 medidas. El proyecto Los Caminos de Santiago por Castilla y León será el hilo conductor de las propuestas de la Junta en esta edición de Fitur. Un escaparate de nuestra región y una apuesta segura. El 96% de los peregrinos lo recomiendan. El 74% de los peregrinos manifiestan su intención de visitar turísticamente Castilla y León. La exposición de las edades del hombre será el gran evento cultural del año. Se inaugurará en abril en Lerma con el título Ángeli. Una reflexión estética y religiosa en torno a la figura de los ángeles. Seres creados por Dios, intermediarios entre Dios y el hombre. A través de la nueva marca Rutas del Vino de Castilla y León, la Junta centrará las propuestas para potenciar la repercusión económica de la exposición en la unión entre la enogastronomía y los monasterios. Y repetirán herramientas promocionales como la tarjeta turística y los menús edades. Y esta tarde en Fitur han sido los alcaldes de León y de Valencia los que han firmado un convenio con el presidente de Renfe en presencia del ministro de Fomento. Antonio Silván ha puesto en valor los 525.000 viajeros que ha tenido la capital leonesa en 2018. De hecho, llegados y nave. El objetivo del consistorio es reforzar esta vía de comunicación para seguir creciendo. Igual que Palencia, que reclama más frecuencias en los avant y en las cercanías que unen la capital palentina con Valladolid y Medina del Campo. Estamos hablando de descuentos y de reducciones en las tarifas ordinarias de hasta el 50%, ya sean viajes congresuales, ya sean viajes en grupo o ya sean también visitas. Hemos aprovechado para presentarle al ministro de Fomento una de los anhelos que tiene nuestra ciudad, que es también participar dentro de las ciudades que se benefician del modo avant para poder viajar. Un modelo que acerca a las ciudades intermedias y que además es mucho más cómodo y mucho más barato. Y con ayuda también de la alta velocidad, el turismo mantiene una tendencia estable. Las cifras de viajeros que se quedan a dormir en España y en Castilla y León se mantienen similares en los dos últimos años. En la comunidad del año pasado se ocuparon 8 millones de plazas de hotel. Más de la mitad de los viajeros que recibió Castilla y León en 2018 eligieron como destino Burgos, Valladolid, Ávila y León. Pero la provincia leonesa es la que más visitantes ha perdido en el último año y es una de las tres donde ha descendido el número de visitantes que se han alojado en sus hoteles en 2018. En cambio, en las recepciones de los establecimientos de Zamora y de Palencia es donde más han notado el paso de viajeros. El número de pernoctaciones también ha subido en Salamanca, Valladolid, Segovia y Ávila. Casi 5 millones de personas visitaron la comunidad en los últimos 12 meses. Dos de cada 10 turistas eran extranjeros. La mayoría de visitantes de otros países eligieron las Islas Canarias como su destino en nuestro país. No son los únicos que buscan sol y playa. La mayoría de españoles pasaron sus vacaciones en Andalucía, Cataluña y la comunidad valenciana. Alumnos y profesores de restauración y cocina del Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora participan en un encuentro transfronterizo con la Escuela de Hostelería y Turismo de Lamego en Portugal. Intercambiar experiencias y compartir modos de trabajar es lo que persigue esta actividad que además trata también de dar proyección internacional a los estudios de FP. El turismo de Lamego y este centro zamorano donde se imparte restauración y cocina supone un paso más en la cooperación transfronteriza con Portugal. El contacto entre centros educativos ayuda a que alumnos de ambos países hagan prácticas al otro lado de la raya. Mandar un alumno de grado medio, por ejemplo, a una empresa en Portugal es costoso porque no sabes muy bien dónde le mandas ni cómo le mandas. Sin embargo, si tenemos un contacto con un centro portugués que a su vez está haciendo formación con sus alumnos en distintas empresas, pues es más fácil. Es uno de los objetivos de este programa que busca estudiantes mejor preparados. Microiniciativas de cooperación de proximidad porque tienen un formato más flexible y tienen un impacto más directo en los ciudadanos para contribuir a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo económico de los territorios de uno y otro lado de la frontera. La actividad dura dos días. En el primero visitaron empresas de queso, aceite o mermeladas artesanales. En el segundo se ponen manos a la obra, con catas micológicas de queso y vino o la elaboración de un menú netamente zamorano. Tenemos que ayudar a que estos chicos sepan valorar nuestros productos. La próxima semana los zamoranos devolverán la visita a Lamego. Allí conocerán los productos de la región norte portuguesa y sus técnicas de trabajo. Ana Drosik es ucraniana, pero los últimos cinco años los ha pasado estudiando cocina en Ávila. Ahora ha decidido dar un paso más y ha sido una de las 50 seleccionadas de la primera fase de la séptima edición del premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Ya ha grabado el vídeo de la receta de codornizasada con dos guarniciones con la que pretende pasar a la final. Un plato que quedará marcado por sus raíces. El plato es bastante francés, pues quiero mezclar como fusión de dos cocinas, de Ucrania y de Francia. El 27 de febrero se sabrá quiénes son los diez finalistas. Para Ana, todo un reto. Si paso al final, se me abre una oportunidad para ganar y con eso poder aprender más, porque es una escuela bastante prestigiosa. Porque su sueño es ser algún día profesora de cocina y qué mejor que ganar alguno de los dos premios de este concurso. Uno de ellos valorado en 23.000 euros para estudiar durante nueve meses todas las técnicas de cocina y el segundo de 8.500 euros para especializarse en una disciplina concreta durante tres meses. El diablo ya está en Segovia. Bueno, la escultura del diablillo que tanta controversia ha desatado entre sus detractores y partidarios. El caso es que se trataba de convertirla en un reclamo turístico más y parece que la polémica ha contribuido a ello. Hoy, tras la inauguración, se ha convertido en protagonista de todos los selfies. Segovia, Carlota Muro, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, ha sido noticia en medios nacionales e internacionales. Se recogieron 12.500 firmas en contra de su colocación y ha llegado incluso a los juzgados. Pero ningún poder humano ha logrado impedir que el diablo se coloque, según la leyenda, al lado de la que es su propia creación, el acueducto de Segovia. Una escultura que se ha inaugurado a las 5 de esta tarde, que lleva el sello del escultor segoviano José Antonio Abella, mide 1,70 m y está hecha de granito y bronce. Muchos visitantes y segovianos ya se han acercado hasta aquí para hacerse una fotografía, un selfie con el que es ya desde hoy, y pese a quien le pese, el diablo oficial de la leyenda del acueducto de Segovia. Yo no le pido nada, pues el diablo, si existe de verdad, no habita en las esculturas, tenedlo por seguro. Este año se cumple el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci y muchas exposiciones le rinden homenaje. En el Museo de la Ciencia podemos visitar hasta el 23 de abril las máquinas de da Vinci. Es una muestra que llega por primera vez a España después de visitar Múnich, Frankfurt o Lisboa. Así, con una pequeña visita nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes. Nos vemos mañana. Feliz noche. Este engranaje helicoidal se utiliza en los limpia-parabrisas. Esta escalera de asalto es muy parecida a la que usan los bomberos. Leonardo da Vinci fue un visionario, un adelantado a su tiempo que dejó un valioso legado. Él además escribía con escritura especular, era de derecha a izquierda y había que leerlo con un espejo, y fundamentalmente en latín, entre escritos y bocetos, unas 7.000 páginas. Describió la guerra como una locura bestial, pero en sus bocetos aparecen carros falcados como este. Una muestra que no solo se ve, sino que también se toca. El diseño, el boceto es de 1487-1889, cuando se encontraba en Milán, y funciona así. Se le da vueltas. Yo lo estoy haciendo con la mano, pero se haría con los pies. Entre sus inventos, sus pinturas. Aquí encontramos a la Yoconda, famosa por su mirada. De un lado o de otro, ella siempre observa al espectador. Fue pintura, poesía, fue escritor, fue anatomista, es decir, una gran cantidad de campos del saber. Creo que eso es la última vez que lo hemos visto. Una muestra que reúne más de 50 réplicas de inventos reconstruidos por artistas italianos con materiales del siglo XV. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y volvemos, que mañana y volvemos. Por un rollo de sanas de ruido, o de monos hoy bien anchos, y con todos esos panchos, recalquemos el bellezo que nos cumple.